un saludo muy especial para todos los amigos de youtube nuevamente me alegra saludarlos una vez más en esta ocasión quiero mostrarles esta bobina y quiero ver si ustedes lo han hecho pero vamos a hacerlo ya me han resultado varios ventiladores con el mismo problema resulta que ellos pierden fuerza y no trabajan ya tienen ya trabajan si uno los empuja entonces qué pasa ya midiendo esta bobina me puse a medir esta bobina y hay una bobina que no me mide está abierta por lo general siempre se daña la bobina la del capacitor del capacitor cuál es esa la que nos mide más normalmente ellas miden por ejemplo estas dos de acá me midieron 50 y más o menos 50 y pico de ohmios la otra bobina que encontré me midió 21 la tercera me midió otro 21 y esta última es para que me mida aproximadamente 100 y pedazo de ohmios y no mide nada está abierta aquí la tengo y es la de las prácticamente esa la de arranque la del capacitor es la que se daña yo no me he puesto la tarea de reparar la veces lo que hago es cambiarlas ya que si se añade la de trabajo pues como es un solo alambre pues uno la uno lo busca y repara la bobina pero en esta no me da buena esa tarea pero hoy me voy a darle a la tarea a ver si podemos rescatar esta bobina ya que esta bobina es de cobre vamos a echarle thinner vamos a aflojar vamos a quitarle todas las correas y vamos a ver si encontramos esa partidura ese aislamiento que tiene a ver dónde lo tiene si lo tiene por la parte de abajo por la parte de encima pero que queden muy atentos para que ustedes también aprendan a reparar estas bobinas en caso de que no tengan más ya que tengo tres ventiladores así y no hay bobina no tengo aquí para cambiar bobinas y no tengo alambre para embobinar entonces me va a tocar hacer esta reparación entonces vamos al vídeo con mucho cuidado vamos a soltar primeramente todos estos cables vamos a limpiarla y vamos a despelucarla para poder aflojar el alambre y poder trabajar sobre el listo espero que queden hasta el final del vídeo con que se suscriban al canal que apoyen como siempre dios me los bendiga todos y ahí vamos bueno entonces aquí continuando ya les saqué lo que fue todo el amarre de los dos lados pero antes de empezar quiero mostrarles pues aquí con la evidencia de que solamente tenemos tres bobinas funcionando menos una usa aquí a medir vamos a ver las bobinas en un cable suelto aquí hombre bueno ahí también mide 70 hasta el alambre de la bobina de trabajo esta me mide 21 vamos a separarla por aquí esta me mide también 21 listo aquí van dos y me faltaría esta esta dos esta la miedo y me mide en mega ohmios mega ohmios osea que esta esta bobina esta abierta esta la que esta abierta vamos a mirar aquí estas son las de las velocidades vamos a mirar a ver a ver a ver de dónde proviene que esta bobina esté abierta que a ver si tiene alguna partidura interna o algo que vamos a echarle yo por ejemplo que utilizo tiner para poder ir aflojando para poder ir aflojando para poder ir aflojando cada lo que son las bobinas y poder revisarlas entonces voy a hacer eso voy a aflojar todo y ahorita les digo cómo vamos a hacer para ver si logramos identificar en qué bobina está abierta está abierto ese campo listo bueno qué es lo que vamos a buscar entonces acá en las bobinas usted sabe que las bobinas tienen una entrada y tiene una salida por ejemplo en este caso por ejemplo le voy a poner un ejemplo aquí está la bobina de trabajo ya está buena pero vamos a hacer un ejemplo por ejemplo aquí termina el cable el alambre el alambre viene así ahí se ve que salió por acá pero entonces él viene acá acá el enrolla y él debe de salir aquí a este lado de esta manera así así entonces por acá debe dar un alambre que viene y empata con la bobina de acá entonces vamos a mirarla y veala aquí veala aquí si bien esta bobina viene acá y ya acá sigue lo contrario y aquí ya hace la curva y voltea hacia adentro hacia adentro si bien pues ya aquí ya no se va ya aquí va va la otra aquí va aquí se ve la que entra aquí en estos medios se ven los se ven las continuaciones de las bobinas entonces vamos a hacer eso mismo acá sólo que acá no vamos a encontrar tres alambres cuando hacen el cruce ya que son tres bobinas las que tiene este campo de estos campos tienen tres bobinas juntas que vamos a encontrar tres que yo tengo que identificar por ejemplo dónde están los cruces por ejemplo aquí en esta bobina mirando yo abro con mucho cuidado y verifico si aquí hay un cruce y me doy cuenta de que acá hay un cruce aquí hay un cruce de bobinas de esta bobina esta bobina un cruce vamos a quitar acá este alambre estas son las terminales son las terminales pero aquí me quedan tres miren que me quedan aquí están vean tres alambritos hay acá hay tres alambritos que son las tres bobinas que van juntas no sé no ahora alcanzó a ver bien pero bueno ahí se ven medio y medio medio la de la idea es que el necesitaría un fondo como más blanco ahí vamos a ver si ahí ahí se ven las tres bobinas y de acá acá esta bobina son tres entonces ella viene sale aquí entra por esta y salen acá aquí salen las tres entonces lo primerito que voy a hacer voy a medir esta bobina de aquí acá aquí o sea que voy a medir esta bobina completica aquí voy a hacer una apelar un poquitico aquí a las tres bobinas que voy a medir una por una si me mide entonces qué hago ya vengo a este punto y busco las otras tres listo busco las otras tres y me iba acá si está buena entonces me iba acá en este punto las otras se va por ejemplo acá ya tengo identificar las otras tres que son éstas aquí aquí están en este punto vamos a ver si alcanzan a ver entonces tengo en este lado balas aquí aquí hay tres las alambres que hacen los cruces listo ella como decir entra por aquí y sale por acá ran y ya pasaría esta bobina entonces haga de cuenta que es ésta entonces vamos a medir ésta si no medimos aquí en cada en cada bobina en cada esquina de bobina vamos a medir y ahí nos daremos cuenta cuál de los campos es el que está abierto el que está abierto lo vamos a abrir vamos a buscar con mucho cuidado a ver si hay sulfatamiento o hay partidura de la bobina y a ver si la logramos rescatar eso es lo que voy a mirar entonces voy a voy a hacer eso voy a apelar y hacemos la prueba vamos a apelar aquí con mucho cuidado pelamos pues las tres punticas eso es una medio peladurita ya que después nos toca en barnizala sale un poco de barniz para que no nos vaya a hacer continuidad aquí entonces esto es con mucho cuidado vamos a apelar aquí vamos a hacer este proceso aquí pero ya después hago la pausa el vídeo y haré el mismo procedimiento mirando las otras bobinas y la que esté abierta entonces ya ahí si continuaremos el vídeo listo porque aquí es para ponerles el ejemplo por ejemplo ahora cojo esta punta acá y mido aquí mido aquí mido aquí mido aquí mido aquí aquí me midió entonces esta la corro ahora cojo la otra y voy a medir con las otras bobinas y voy a medir con las otras bobinas mido acá mido aquí mido aquí vuelvo a medir aquí no me quiere medir aquí ninguna de las dos vamos a ponerla bien que pronto no nos vayamos a equivocar pensando de que no me quiere agarrar bien ahí si nada ahí no ha medido nada tampoco ha medido nada quiere decir que esta puntita no me ha medido nada la vamos a dejar ahí a un ladito quitamos esta de acá que no nos vamos a confundir la ponemos acá ahora seguimos con esta otra esta sí me midió esta sí me midió entonces estas dos me midieron pero esta no me ha medido vea o sea que vamos a encontrar el daño aquí mismo antes de empezar entonces medimos pero es el mismo proceso para todo si aquí me midieran entonces me vengo hasta acá y aquí mido las tres que salen que salen para acá porque ahí se ven cuando salen para acá entonces hago lo mismo pelo las tres mido a que no me midió entonces este campo es el que está malo a que sí me midió entonces sigo al tercer campo y así sucesivamente hasta llegar al cuarto campo para identificar cual campo en estos momentos pareciera como que el aislamiento está en este campo aquí empezando aquí en esta primera bobina ya que aquí no me quiso medir cual fue bueno esta vamos a ver cual fue bueno esta fue en este creo que fue en este si en este si en este o sea que está esta bobina esta bobina no me está midiendo vamos a ver si ampliamos un poquito perfecto a ver si ampliamos un poquito aquí y al parecer esta es la que no me está midiendo sin embargo vamos a raspar un poquito más el alambre tocamos bien porque es que uno no sabe entonces puede ser un mal contacto y creyendo que está mala y no está mala bueno medimos entonces nada me mide megas vamos a alejarla para que vean que lo que si mide mide como en mega ohmios y esta si mide mega ohmios quiere decir que es grave bueno ahí me pito el multimetro quiere ya apagarse vean ahí me está midiendo mega ohmios mega ohmios no puede medir mega ohmios porque mire que deberá de medirme en ohmios no en mega ohmios listo entonces esta es la que está abierta entonces vamos a enfocarnos en esta bobina tanto por debajo como por encima vamos a mirarla y vamos a ver porque no me está midiendo entonces como hago que me toca hacer ponerme a voy a hacer por ahí a espelucarla abrirla aquí abrirla bien una por una a ver si encuentro sulfatamiento y de pronto se ve la bobina partidita por ahí entonces a ver si la rescatamos listo entonces voy a hacer eso voy a buscar eso y si encuentro la partidura ahí les comentaré listo bueno entonces acá está aquí buscando el lado que les dije no se si se alcanza a ver mucho pero vamos a ver acá aquí me encontré vea la partidura estaba aquí metida y está muy pegadita de acá donde va el inducido donde va el inducido está muy metidita ahí entonces miren que si la logramos identificar ahí ablandando y ablandando y sacando con mucho cuidado no la encontramos ahora que me toca buscar el otro lado de la partidura ese otro lado de la partidura si no lo encuentro por acá me toca aflojar lo que más pueda esta bobina me tocaría aflojar esta bobina lo que más pueda con thinner y tratar por este lado de jalar el otro cable jalarlo y devolver una vuelta completa devolver una vuelta completa acá hasta volver a traerlo a este lado por a este lado para que me quede larga y poderla y poderla empalmar entonces ahí ya tengo la el cable identificado vamos ahora entonces a buscar la manera de aflojar este porque él ahí ya con el thinner afloja pero tenemos que aflojar que quede bien aflojadito para poder así mismo eh poder devolver la vuelta y poder hacer el empalme listo entonces voy a intentar hacer eso bueno entonces quiero mostrarles aquí ya lo siguiente es soltar también este que es un aislante como le digo yo ahí medio se ve porque de todas maneras vamos a mirar acá vamos a ubicarlo lo mejor posible estoy trabajando sobre esta bobina recordemos que aquí fue donde encontré la media ahorita y estoy y la puntica del cable la puntica del cable está acá la otra esta que la que vamos a añadir ahorita pero entonces como está muy al pegue no alcanzo a mostrar vamos a mostrar por este lado como está muy al pegue acá entonces voy a tratar por acá de sacar las bobinas a ver si logro localizar la que está ahí porque acá como tiene tiene eh como es que se llama tiene esmalte eso le echan esmalte entonces está durito entonces necesito ir aflojando con cuidadito para ver si logro coger la punta y devolverla hasta acá y o puentear aquí con otro pelito de esto y y y aislar y volverla a meterla ahí y lo mismo en el otro lado o devolverle una vuelta completa voy a ver como me es más fácil listo eso es lo que voy a mirar bueno entonces aquí lo que vamos a hacer voy a intentar entonces ya aquí ya devolví el alambrito mire que aquí ya lo devolví está acá en la parte de atrás y acá está la otra puntica vamos a mostrarle acá la otra puntica esta la otra puntica entonces que voy a hacer voy a tratar esta punta tratar de devolverla para acá y acá hago la unión y después de que haga la unión ya listo ya empalmo y aíslo y aquí mismo amarro y ya vuelvo y amarro todas las bobinas y listo pues me imagino yo pero antes de amarrarlas tengo que volver a medir que efectivamente esa sea la que se haya abierto y el resto de las bobinas estén bien voy a hacer ese procedimiento listo bueno vamos a mirar a ver aquí aquí tenemos esta puntica que la acabamos de jalar tenemos que jalar y acá en este lado se va a ver cuando uno jala aquí la vi vamos a ver si la logro coger con una pinza a ver listo ay aquí me las tengo listo aquí la tengo entonces aquí tengo ya las dos puntas que hago ahora uno uno aquí mismo y aquí mismo aíslo empalmo y ya amarro aquí en este punto cuando vuelva a poner todo todo lo que es el amarre de la bobina listo a lo menos ya la pudimos pues ojalá ya sea esto ya y listo aquí volvemos a poner otra vez el aislante ya que debajo del aislante era que estaba la partidura y no se veía por eso me tocó soltarlo para poder eh llegar fácil a la a la a la otra puntica que no no alcanzaba a detallar aquí estoy tratando de volver a poner el mismo el aislante otra vez de volverlo a poner en su lugar listo ahí ya lo puse en su lugar ya está puesto en su lugar nuevamente y aquí ya tengo las dos puntas ahora que sigue ahí unir acá voy a unir ahí y ama no voy a amarrar todavía y vuelvo y mido vamos a volver a medir las bobinas y si me miden todas otra vez entonces ahí si hago amarro y ahí si ya armamos nuestro ventilador que lo tengo ahí que ya le había cambiado bujes y eje que también había que cambiarle bujes y eje ya están cambiados si quieren saber cómo se cambian los bujes y eje ahí al final del video les voy a dejar ahí la descripción para que para que vayan ahí y sepan cómo se cambian los bujes y el eje y aún inclusive si eso bueno vamos ahora a hacer la medición bueno bueno después de haber unido ahí ya uní aquí ya le eché soldadurita uní ahí para poder medir pero no lo podemos medir bueno sabemos que está estaba el alambre grueso funciona perfectamente funciona perfectamente vamos aquí a hacer con cuidadito otra vez las bobinas las que tenemos y vamos a volver aquí a prender nuestro multímetro y vamos a medir en esta ocasión nos deben de medir todas a que lo muerda a que lo muerda aquí entonces de ahí sigue la otra bobina la otra bobina la otra sería entonces aquí vamos a mirar o estamos buscando aquí bobina por bobina esta me dio 198 ohmios 198 ohmios no alcanzó esta es la bobina que estaba perdida ahorita vamos a ver no mostraba bien ahí me dio 198 ohmios quiere decir que esa era la del problema vamos a ver aquí está ese era el problema vamos a unirla acá ya llevo dos unidas me falta esta y esta listo quiere decir que todas las bobinas ahora me están midiendo esta me mide normal esta el alambre grueso que me mide 70 y punta 70 mide ahí está sabe que esta bobina el problema era era este este alambre que estaba aislado ya les mostré como como se se buscaba para poder identificar el problema entonces yo acá donde hice las peladuritas lo que hago es echarle esmalte espero que se seque y listo entonces ya haría los amarres y y listo ya lo del ejemplo de los empalmes no lo hago porque ya lo de los empalmes lo deben de saber hay otros videos haciendo los empalmes como se empalma como se se buscan las velocidades entonces hasta aquí el video ya aquí quedó recuperar esta bobina ya la podemos utilizar ya voy a mostrar como queda listo ya hasta la próxima dios los bendiga a todos gracias